Sí, estamos acompañando a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte al control de alcoholemia y documentación. Son controles de rutina para que nuestros pasajeros pilarenses puedan viajar mucho más tranquilos y seguros. Es una época de mucho viaje de larga distancia, estamos en la temporada alta de la larga. Entonces nosotros lo que hacemos es verificamos todo lo que sea la documentación exigible, seguro, verificación técnica, el hecho de que tenga seguridad activa, seguridad pasiva y sobre todo los choferes, los controles de alcoholemia, que para nosotros es básico tratar de garantizar la seguridad de los pasajeros y minimizar todo aquello que pueda ser una variable de riesgo.